Hola amigas, ¿cómo están? Soy su entrenadora Cintia y hoy día le voy a responder la pregunta a Alejandra. Alejandra quiere saber cómo puede hacer para bajar la grasita o la pancita después de haber tenido un bebé. Y bueno, yo como mamá lo que les recomiendo son tres cosas. Que se enfoquen en el trabajo abdominal para poder enderezar los músculos. Que se enfoquen en el cardio para quemar la grasita que está encima de los músculos. Y luego la buena alimentación. Tratar de no consumir alimentos altos en caloría. Tratar de evitar las harinas blancas, azúcares, alcohol y frituras. Bueno, entonces para resumir otra vez, amigas, muy importante enfóquese en trabajo abdominal, trabajo de cardio y nutrición. Espero que mi respuesta les haya sido útil y cualquier otra pregunta me pueden contactar en Facebook. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.